qué más se puede pedir un buen mate un dejo de naturaleza y una buena partida de ajedrez aplicamos qué está pasando acá señores qué está pasando aquí señores preparando cargamos las pilas con un buen mate caliente y arrancamos el juego de chess 9 ajedrez 9 y y y y y y y y y